¡Suscríbete! 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 ¡Y ahora sus músculos se convergirán en metal! ¡Bravo! ¡Estafa! ¡Estafa! ¡Yo no tengo nada que ver! ¡La culpa es de ella! ¡Era una bromita! ¡Yo mejor llame a Marcelo! ¡Sí! ¡Adiós, Marcelo! ¡Ven pronto que tenemos un súper problema! ¡Ya, chao! ¡Dice que viene a ti! ¡La sorprendí a todos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado que esto... ¿Qué problema tiene? Es que el gordo nos quiso engañar. ¿Por qué? Diciendo que tenía un brebaje que le iba a hacer tener los músculos de metal. Iba a poder levantar esta pesa de mil kilos. ¿El único brebaje que tiene el guatón es un canasto breba que se comió para el verano pasado? ¡Sí! Usted, gordito, no tiene que estar mintiendo que va a tener músculos de acero, charchas de acero. Aquí, por ejemplo, tiene el acero derretido. ¿Ves? Ahí tiene... Es una especie de... Es una especie de fundición. Mira, ven. Y a propósito de fundición, comencemos un poquitito a hablar de los metales y vamos a visitar una fundición. ¿Ya? Podría ser la fundición de acero. ¿Podría ser? Ya. 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 Vamos a la ventana. En la ventana está la fundición. Vamos a conocer cómo se funden los metales. Porque eso es muy importante. ¿Ya? ¿Todos sentados? ¿Todos listos? ¿Ya? Listo. Ya. Aquí vamos. Listo. 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 Ustedes se preguntarán, niños, ¿para qué puede servir toda esta chatarra vieja? Bueno, es muy importante. Muchas de las piezas de acero que se usan en la industria provienen de artículos de acero inservibles. Son cortados en pequeños pedazos y metidos a hornos que los funden a grandes temperaturas. La chatarra contiene, por supuesto, objetos de acero de distintas calidades. En la fundición se preocupan de añadirle cuando está en estado líquido los elementos necesarios para fabricar una pieza con la ley exacta, con lo que se necesita. Una vez lista la mezcla, se vacía los moldes que le darán la forma definitiva. ¡Ojo! Que todo el proceso debe ser hecho con mucho cuidado. Por eso los operarios tienen que usar cascos y otras protecciones. Cada molde está hecho de una mezcla consistente a base de arena y otros productos dentro del cual se deja enfriar el acero. Con un palo se golpea el molde hasta hacer saltar la mezcla de arena. Dentro se encuentra la pieza de acero casi, casi lista para ser usada. Pero todavía le faltan algunos detalles antes de que pueda salir de la fábrica. Lo primero que se necesita es sacarle todo el resto de arena que le pueda quedar. Para ello, se mete la pieza a esta máquina donde es limpiada con rodillos y aire a presión. El último paso será el pulido. Las piezas son cepilladas y pulidas con un esmeril gigantesco que les quita mediante el roce todas las asperezas que le quedan. Y aquí vemos las piezas totalmente listas. Pero son muy requete contrapesadas. ¿Ves, gordito? Así se funden los metales. Sáquese los picotes nomás porque le puede doler. ¿Qué entretenido sería ir al lugar donde se sacan los metales? A una mina. A una mina, claro. Sí, y hay muchos tipos de metales, ¿no es cierto? Y diferentes tipos de minas, de cobre, de carbón, de hierro. Pero espérate que están tocando la puerta, vamos a ver quién es. Perdón. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Ven, aquí viene un amigo minero que nos va seguramente a hablar algo de la mina, de todo. Claro, yo los venía a invitar a ustedes porque yo supe que ustedes querían conocer una mina de verdad, así, estar adentro, con los metales ahí. Claro que sí, pues ahí. Ahí mismo, entonces yo los vengo a invitar, vamos todos juntos. Ya, vamos, vamos, vamos. Pero para que no se pierdan. ¿Nos ponemos en fila? Se ponen atrás mío y yo los guío porque aquí, miren, esto se usa así. Ya. Cuidado, cuidado. Muy cerca de Santiago, a solo una hora y media de viaje por la cordillera, se encuentra una de las minas de cobre más importante del país, la mina disputada de las condes. En este montón de tierra está el cobre, pero se necesita mucho trabajo para sacarlo. Lo primero es remover la tierra y se logra colocando dinamita en estos hoyos. La tierra ya suelta se carga en camiones que la transportan hasta el lugar donde empezará a ser procesada. La mina, que como se observa se explota a tajo abierto, se ubica a 3.700 metros de altura, por lo que trabajar allí no resulta nada de fácil, amiguito. El fin del primer recorrido es un pozo profundo donde se deja caer todo el material extraído. Luego empieza a viajar este material por túneles hasta llegar a este edificio. La roca, todavía en bruto, es transportada en estas correas sin fin a bastante velocidad. La próxima parada son estos molinos donde el material se muele para que quede más chiquitito. Todo el proceso es vigilado cuidadosamente por un técnico que se apoya en un complicado computador. Cuando los molinos han hecho su trabajo, el polvillo se deposita en este tranque y se le agrega elementos químicos que separan el cobre de los desechos minerales. Se produce así un concentrado de cobre que es almacenado mientras se decide si será enviado a la fundición o se exportará. ¡Qué interesante lo de la mina! Sí, pero las canciones también son interesantes. Es negro, requete negro, pero no hay nada mejor para mover el motor que las brasas del carbón. Y el cobre es tan valioso, se hacen mil cosas con él, pero es muy importante que lo puedas conocer. Y el fierro muy reduro está en todo lo industrial, fábricas y construcciones lo utilizan por igual. Cuando cantan los metales el sonido es grande y puro, es la canción del trabajo, es la canción del futuro. Mira, acá dice que el metal más valioso que hay es el oro y que la gente se llega a volver loca por tenerlo. ¡Ah, pura chiva! Hola, niños. Hola, hola. ¿Saben lo que os voy a conseguirme? No. ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro, oro, por favor! ¡Ey! Momento, miren el oro, miren. Miren. ¡Miren, miren! Miren cómo va todo el oro, miren, miren. ¡Oro, oro, oro, oro! No, 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 niños. Esto no es oro. ¡Aaah! Todo lo que es, cuidado que le puede saltar un ojito y se puede hacer una herida. Todo lo que es dorado no es oro, todo lo que brilla no es oro. Por ejemplo, este reloj no es oro. Estos broches que tiene acá nuestro baúl tampoco son de oro, ¿no es cierto? Eso no es oro, se ve en amarillito, pero no es oro. El oro cuesta conseguirlo. Se imita el oro. Se imita mucho, por ejemplo, en las medallas que reciben los atletas. Le dan una medalla de oro. No es de oro, es dorada nomás. ¿Y sabes cómo se hacen esas medallas? No. Así se hacen. Cualquier dibujo que se te ocurra puede ser traspasado a un llavero o a una medalla. Cuando la idea está lista en el papel, se le saca una foto. Con la fotografía en la mano, se hace el fotograbado, que consiste en grabar el dibujo en una plancha metálica. Esta máquina, llamada pantógrafo, tiene dos agujas que se mueven de la misma manera. Una lee el dibujo del fotograbado y la otra lo copia en un cuño. Ese es un cuño. Para que obtenga la resistencia necesaria, el cuño es metido a una especie de horno muy caliente e inmediatamente se lo sumerge en aceite frío. ¡Psss! Cuando el cuño está listo, empiezan a grabarse uno a uno los distintos llaveros y medallas. Otra máquina los recorta y les da las terminaciones, por supuesto. Y muy importante, una persona con mucho cuidado y dedicación los pinta de todos colores. Para que la pintura no se salga, se la cuece con soplete sobre una malla. Cada llavero es pulido prolijamente a fin de que queden súper suavecitos. Por último, se les da un baño de ácido que les da la firmeza definitiva. Aquí los tenemos de todas clases y para todos los gustos. ¡Claro que sí! ¿Ves? También se fabrican copas. Sí, esos trofeos que generalmente ganan los atletas después de lograr algún récord de marcas. Ya lo sabes. Si tienes una buena idea, ¡grábala! ¿Ves qué lindo? ¿Vieron cómo se hacían las medallas de oro de los atletas? Sí, pero lo del oro era pura chiva. ¡Ah, sí! ¡Esta, esta, esta, esta! Aparece la canción de los metales que cantan. ¡Hay que verla, hay que verla! ¡Esta, esta, esta! ¡Cómpralo de última hora! ¡Cómprala, cómprala! ¡Esta, esta! ¡Esta, esta! En las minas todo está oscuro y el trabajo es súper duro, sin parar noche y día, así produce la mina. Van y vienen los camiones, sube y baja el minero, y su esfuerzo está pintado, en su rostro todo negro. De la entraña de la tierra, estos hombres valerosos, son campeones del futuro, pues trabajan sin reposo. El país le da las gracias a nuestro amigo minero, que nos entrega su vida, para que Chile tenga progreso. ¡Linda la canción! ¡Sí! ¿Está todo listo? ¡Claro! Entonces, vámonos de viaje. ¡Vamos! Vamos a ver dónde vamos de viaje hoy día. Ahí viene subiendo a la cuesta el viejo cacharro de cachoreos, con todos los locos adentro, claro que sí. ¿Y qué cosa irán a encontrar? ¡Ah, qué lindo! Ese monumento conmemora la batalla de Chacabuco. Fue uno de los primeros encuentros entre el ejército español y las tropas de los Andes. Por eso, en este lugar se le recuerda con un monumento que los niños han decidido conocer. Esta estatua también tiene su historia. Fue esculpida en piedra hace aproximadamente 10 años, por un grupo de artesanos, alumnos de la Escuela de Canteros de Chile. Mide más de 10 metros, y para poder levantarla sin que se cayera, hubo que trabajar pequeños bloques de piedra, que fueron cuidadosamente unidos con cemento. Por este largo túnel, los niños de cachoreos están llegando a una ciudad cercana a Argentina, los Andes. Una de las cosas más típicas y entretenidas para hacer en este lugar es pasear en esta victoria. El recorrido incluye una vuelta a la Plaza de Armas y luego por los alrededores de la ciudad. Los niños, por supuesto, no se podían perder esta oportunidad. ¡Qué lindo el lugar por donde los niños vienen saltando! ¡Claro! ¡Ahí vienen saltando los locos de cachoreo! Tienen buen gusto para elegir paisajes bonitos, ¿ah? Y ahora vamos a ver dónde irán a llegar a este balneario con muchas cosas divertidas que se pueden hacer. ¿Cuáles, por ejemplo? Bañarse en la piscina, jugar ping-pong como lo hacen Bárbara y el Gordo, o firmar autógrafos como lo hace nuestra conocida estrella Trencitas que se un poco choca. También hay extraños juegos como el de esta rana que divierte mucho a Pablo. Mientras Bárbara hace goles en el taca-taca. ¡Ya, Barbarita! ¡Eso! ¡Ding-dong! ¡Piu! Los más peques también tienen cosas para hacer, como balancearse y columpiarse. Arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Y qué pasa aquí? ¡Ah! Si se trata de arriba-abajo también se trata de trabajo. Y el Gordo es experto en dar conferencias. Y para los que están enfermos, una buena zambullida en agua termal. La gente del hogar se enorgullece de la bella y tupida vegetación que existe. Pero no faltan los despistados, como este cóndor que perdió su ruta y decidió quedarse a vivir para siempre dentro del parque. Pero ya se nos está haciendo un poco tarde, y aunque esto está muy entretenido, debemos volver luego a Santiago. ¡Chao! ¡Piscau! ¡Echa, echa, echa! ¡Echa! ¡Echa, echa, echa! Bueno, no hay nadie. Seguramente se hayan heridos a los comerciales. Y ahora mismo hay para allá. ¡Echa, echa, echa! ¡Echa! ¡Echa, echa, echa! El profesor Chifladescu, el profesor Chifladescu. ¡Mírenlo! Ahí está con sus locuras nuevamente el profesor Chifladescu. ¡Vayan a verlo! ¡A mí me está hablando usted! ¡Ay, qué bueno! Déjame aquí sintonizar un poco eso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué cosa te pregunté yo? ¿Horro no es? La semana pasada, ¿horro no es? ¿Plata no es? ¿Qué es lo que oro no es? ¿Plata no es? A propósito de oro, hace un tiempo atrás, un hombre con tremenda suerte se encontró una pepa de oro ahí, por allá por el sur, parece seis kilos de oro. Pero oro no es, plata no es. Porque yo tengo tan mala suerte que no me encontré el oro, me encontré el plátano. Claro, oro no es, plata no es, plata no es, eso es plátano, ¿me entiendes? Porque yo no me entendí mucho, pero es plátano, la respuesta a la adivinanza anterior. Y ahora tengo una respuesta. Alto vive, alto mora. Deje, que deje la tejedora. Alto vive, alto mora. Mora, mora así como la fruta, la mora. Este escribe igual, pero yo no puedo decir mora, porque yo voy a perder yo mi chifladesco, ya no sería chifladesco. Sería, podría ser, argentinesco, nada que ver, ¿me entiendes? Alto vive, alto mora, teje, que teje la tejedora. El próximo día te doy la respuesta. Vamos a ver. Voy a decir que estás hablando aquí, que tengo estas cosas importantes. Mira lo que tengo. ¿Qué es? Un pedazo de fierro y de acero. Ah, este es el acero, claro. Este es una mezcla de hierro y carbón. Es más duro que el acero, dicen. Más duro que el acero. ¿Y este? Ah, este es fierro. Este se ocupa en la construcción. ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién será? Oiga, poza, espían el material. Este cabrón es el colegio que le andaba por ahí con la construcción. No es que uno ya tiene la obra para allá, tiene todo listo, le van a sacar los fierros allá. ¿Ah? Me voy mejor. Déjenme trabajar tranquilo. Mejor escuchemos una canción. Mañana creceré. Mañana creceré y seré grande y en vez de jugar, trabajaré. Estudiaré muy duro varios años. Con los metales y mi mente bien despierta. Hay mil cosas para mejorar la vida Si no soy burro y estudio el día entero Seguro que un día seré un ingeniero ¿Ven? Mis aros también son de metal ¡Qué lindo! Y si él debe ser trabajar los metales en cosas tan chiquititas Claro, y sobre todo trabajar el oro Porque por ejemplo se pueden hacer joyas y joyas Pero chiquititas, chiquititas Y cuesta mucho hacerlo, claro Eso lo hacen los joyeros ¿Tú Marcelo conoces alguno para ir a visitarlo? Bueno, yo claro, conozco varios Por ejemplo hay uno que queda por aquí por la derecha ¡El despertador lo conoce! ¿Cuáles son los metales más usados para la fabricación de joyas finas? En joyas finas en este momento es el oro Oro blanco y la plata En cuanto al oro 18 quilates que trabajamos nosotros Se usa el oro 24 quilates El cual se hace de su aleación que corresponde al 33% Ya sea en cobre y plata Para darle la tonalidad que uno desee en este oro 18 quilates ¿Cuál es el proceso para hacer una joya? El proceso para hacer una cadena, por ejemplo Es tener un lingote de oro El cual se lamina en un laminador de alambre Una vez estirado en este laminador Pasa a las tres filadoras Las cuales uno da todos los espesores que quiera de mayor a menor Este alambre queda listo como para hacer cadenas o argollas Y arcos, o sea, alambre de oro para estos trabajos ¿Todo es artesanal? Todo el trabajo es artesanal, sí Todo el trabajo es artesanal en cuanto a anillos en oro O en cadenas Todo eso a mano Todas las soldaduras son directamente por el joyero En un proceso, por ejemplo, de un anillo Una vez que está laminada la chapa Se trabaja a sierras muy finas Se da la forma de la piedra que va a llevar Una vez terminado este anillo Se pule con bufles, con pastas Especialmente para pulir oro Y el cual después, para su terminación de joyería Ya en su última etapa Pasa al encastador El cual coloca una piedra ahí Engastando con sus mismas grifas que tiene el anillo Y queda listo para la venta ¿Vieron ese joyero y son mis alitos? Sí, pero podría ser joyero en chunchules Porque el gordo se quedó sin energía Sí, hay que ayudarlo Hay que darle un golpe de sabor ¿Un golpe de sabor? Eso es... ¡Señor Punch! Ahí llegó el golpe de sabor gordito Por favor, rápidamente, urgente un punch para el gordito Pero qué bien Qué bueno que vino el señor Punch Porque vamos a poder hacer nuestro sorteo Acuérdate de enviar junto con tu respuesta Cada semana un sobre con dos envoltorios de chicles dos en uno Y te podrás ganar semanalmente productos dos en uno Para todo el año Te imaginas miles de chicles Miles de punch, punch, punch Y miles de cosas ricas de dos en uno Vamos a traer nuestro tambor de dos en uno Para hacer el sorteo Y vamos a saber inmediatamente Quién es el ganador de esta semana Quién nos ha enviado su sobre con los envoltorios de chicles dos en uno Para ganar productos para todo un año Señor punch, tenga la bondad Y usted mismo, si es tan amable, le saque una carta Revuélvalas bien, mete la manita bien abajo Cierra los ojos ¿Ya? Muy bien A ver, a ver, a ver ¿Cuál saco? Esta grandota, esta grandota El que se lleva los productos dos en uno para todo un año Es... Primero vamos a ver si tiene Sí, ahí están Es José Plaza San Fernando Y para que tú veas que efectivamente aquí están los envoltorios de chicles Te los vamos a mostrar ¿Ves? Ahí está Chicles dos en uno Si todavía sus envoltores tienen sabor ¡Qué rico! Señor punch, muy amable Muy gentil Goodbye Llévese la cartita para que le mande usted directamente allá a San Fernando, nuestro amigo Los productos dos en uno Ya, por aquí, dése vuelta para allá Y se va derechito, derechito para allá Porque ahora estamos cargados de energía y sabor con este rico punch Oye, y ahora que tenemos alta energía, ¿por qué no vamos a conocer una mina de cobre? Eso Eso es lo que yo siempre quería, conocer, una mina de cobre ¿Y por dónde se van a ir? Por la cerradura ¿Y yo puedo pasar? Sí, 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 puedo Ya, ya, listo, listo Ahora sí que paso, claro El cobre va a dar la oportunidad de pasar ¿Cómo es que no voy a pasar? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me va a pasar? Mírense aquí ¡Mamá! 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 Chile es uno de los países que produce la mayor cantidad de cobre en el mundo Este metal de color rojizo es muy usado Ya que es el mejor conductor del calor y electricidad Las minas más importantes son las de Chuquicamata, El Salvador, Andina y El Teniente Todas ellas pertenecen a Codelco Chile Que es la empresa que extrae y procesa este valioso metal Existen dos tipos de mina Las subterráneas y las de tajo abierto En las subterráneas existen túneles de entradas Por donde se llegan grandes y largas galerías Son como hormigueros gigantes Y para poder sacar el cobre Se deben hacer explosiones Y así extraer el metal de las paredes rocosas Luego, por un sistema de trencitos pequeños Se lleva el cobre al exterior En las minas a tajo abierto Se hace con máquinas especiales Cortes en la montaña Que parecen escalones Y después de fuertes descargas explosivas Van soltando la tierra Y de allí se saca el mineral En vez de trencitos Aquí se usan camiones Para transportar el cargamento En los dos tipos de minas El mineral pasa a una planta Donde es procesado Cada una de las minas de Codelco Cumple distintas funciones Por ejemplo Chukicamata se especializa En producir concentrado de cobre Metal doré Entre otras El Salvador, Andina y El Teniente Se especializan en subproducto De este importante metal Una de las características Más interesantes del cobre Es que puede ser almacenado Durante mucho tiempo Sin problemas de echarse a perder Justo cuando me iba a meter por la cerradura Se cortó la luz ¿Pero quieres escuchar una linda canción? Chuto, huevo a chuto ¿Es una canción? Sí Bueno, ¿y dónde está la canción? ¿Dónde está? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está por allá? ¿Dónde está? 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 En las minas Todo está oscuro Y el trabajo Es súper duro Sin parar Noche y día Así produce la mina Van y vienen los camiones Sube y baja el minero Y su esfuerzo está pintado En su rostro todo negro De la entraña de la tierra Estos hombres valerosos Son campeones del futuro Pues trabajan sin reposo El país le da las gracias A nuestro amigo minero Que nos entrega su vida Para que Chile Tenga progreso Achuta, guagua, canchón Linda, agusta, guagua, canchón Sí, gordo, ¿se podría saber qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicio Porque el bicicloss está por empezar ¡El bicicloss! Está por empezar el bicicloss, niños Rápidamente Vamos al bicicloss Claro que sí Al bicicloss Claro que sí Ya llega una nueva competencia De bicicloss en SIC y Cachureos Aquí en Cachureos Y en la pista del Estoril Ahí va la carrera Y se da la largada En el bicicloss de SIC y Cachureos Ahí van los niños En la pista del Estoril Saltan la primera pequeña ola Están doblando la curva Frente a Miled Siguen pedaleando Firme, firme, firme La verdad es que no se alcanza A divisar el nombre El título, mejor dicho El número del ganador El que va adelante Y vamos doblando la otra curva Frente al Peralte nuevamente Y podemos ver tranquilamente Que hay un competidor de casco rojo Que parece que lo va a adelantar Pero esta carrera es bastante lenta No tienen la fuerza Que tienen otras competencias En Cachureos El número 324 Me da la impresión Va a cruzar la meta Se acerca rápidamente Un gran salto Y el número 324 es el ganador Y ahora vamos a la entrega de premio Primer, segundo y tercer lugar Con SIC Y los trofeos de Miled En tu Cachureos Y ahora vamos a ver un salto ¿Bueno? A nuestro amigo le dicen El Científico Y hoy día nos va a hacer un salto Con un nombre muy especial Footloose ¿Eso lo vas a hacer? Sí ¿Y cuál es tu nombre? Jorge Molina Adelante Jorge Alias El Científico Jorge Molina recibe por ese hermoso salto Y peligroso su trofeo de Miled Como un gran saltarín Niños En un momento Volvemos con más cachureos No se vayan Llegaron las manos mágicas De Cachureando Con el Super Yogur Danón Sí A mí me encantan Ay, ahí están las manitos mágicas De Cachureando Un momento Hoy día tenemos que hablar De los metales Mi querido amigo Y veo que tiene Puras cajas de fósforo Ah, ah, ah Momento me dice Ah ¿Usted cree que Un metal puede volar? Yo creo que no ¿Pero cómo que no? Ah, no lo va a hacer En metal usted hoy día Junto unas cajitas de fósforo Y es un avión volador Pero por supuesto Tiene que ser un avión volador Incluso hasta los aviones Que hay en los parques De diversiones Son de metal De metal para proteger A sus pasajeros Igual que los aviones De verdad Realmente el metal Es tan importante Para poder volar Hasta el Columbia Tiene piezas de metal Claro que sí Pero volvamos a nuestro amigo De las manitos mágicas Él le pone ahí Las turbinas Que también son de metal Lo toma del fuselaje Que también es de metal Y dice Adiós Me voy a volar Con el metal Claro Ahí se pintó de color Azul y rojo El metal Y ya tienes Un lindo avión Para volar Adiós Manitos mágica Cuidado Oye Después de descachureando Tengo que decirles Que en este libro dice Que una vez En Estados Unidos Hace muchos años Por culpa del oro Muchos hombres Partieron hacia California En busca del oro ¿Del oro? Del oro Ah oro Gold Y fue tanto Tanto lo que buscaron Y lo que lucharon por él Que en ese tiempo Se llamó La fiebre del oro Claro No se llamaba La fiebre del plomo Nosotros andamos buscando oro Claro Y lógicamente Y ahí existía Ese maldito Johnny ¿Quién será? Esos Johnny Esos vaqueros Que habían ahí ¿Qué será aquí? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, me ensuciaste con el buce Te pasaste Te pasaste Sí, yo siempre pasarme Porque ahora vengo Fíjense ustedes A contarles La historia De la fiebre del oro A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Sépan ustedes Que hace mucho tiempo Mi abuelo estaba Dándole de beber A su caballo En la orilla del río Cuando de repente Miró el río Y dijo ¡Oh! ¡Oro! Oro dijo Porque había encontrado Así una inmensa Pepita de oro Así Ya le está escondiendo Bueno Una pepita así De oro De oro Entonces Él le contó al vecino Pero el vecino Que era muy cagüinero Le contó al otro vecino Y así se empezó a comunicar Que en ese río Había oro Oiga, oiga Sí, oiga Y ahí llegaron todo el mundo Llegó todo el mundo Y usted sabe que Usted sabe que el chileno Es un poco Patti Perro Sí, claro Porque en esa época Llegó allá a Estados Unidos Alguien que se llamaba Joaquín Murrieta ¿No me sé que era chileno? Pero por supuesto Sí, claro Y llegó a buscar oro también También Y después convirtió un bandido Y había mucha gente De todos los países Buscando oro Este tipo es mentiroso Yo no creo nada Un momento, un momento Mentiroso, señor A mí nadie nunca me ha tratado De mentiroso ¿No? Lo último que lo hizo Ya no está vivo Ya no está vivo No, no, por favor Ya no está vivo Ya no está vivo Con eso me va a matar ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Ahora nos toca a nosotros! En las minas Todo está oscuro Y el trabajo es súper duro Sin parar Noche y día Así produce la mina Van y vienen los camiones Subo y baja el minero Y su esfuerzo está pintado En su rojo todo negro De la extraña de la tierra Estos hombres valerosos Son campeones del futuro Pues trabaja sin reposo El país le da las gracias A nuestro amigo minero Que nos entrega su vida Para que Chile Tenga progreso Linda canción Cantaron niños Pero realmente extraordinario Como es extraordinario También lo que tiene Icarito Ahora ¿Saben lo que trae Icarito? Que sale todos los miércoles En forma totalmente gratuita En el diario de la tercera Es Icarito Si tú no alcanzaste Barbarito O tú Pablito O tú Trencita Jokas No alcanzó a adquirir Su diario de la tercera Que traía ese Icarito gratis Ahora Usted tiene un display Un display Que vienen nueve juntos ¿Ah? Display Vienen nueve juntos Así que usted los puede adquirir Cuando quiera Ahora vamos a llamar Para saber que trae Icarito Este miércoles Eh, aló ¿La tercera? Eh, bandido Nuevamente frente a frente ¿Pero qué? No me vaya a disparar Mire que estoy Oiga que tengo que llamar Icarito Esta vez te ha salvado el Icarito Pero ya nos encontraremos Bandido Este gallo es loco Sí Aló No vaya a llegar de nuevo Mire gordito No vaya a ir a alguien por ahí Aló Icarito ¿Qué pasó? Si era un loco que andaba aquí disparando Ah ¿Me puede decir que trae Icarito Próximo miércoles? La cronología de todas las guerras Desde 1945 al 81 Ah, qué bueno Interesante Muy bien, muchas gracias Hasta luego Chao Ven, la tercera siempre al lado de los niños Con su revista Icarito Pero ahora nosotros también tenemos que estar Al lado de todos los niños Los miles de niños Que semanalmente nos mandan cartas A Cachureos Catedral 1850 Vamos a hacer el sorteo Cuando llegue El loco del cartero El loco del cartero Lo vamos a pillar Pero por mientras vamos a hacer el sorteo A ver, le vamos a dar tiempo que llegue Vamos a sortear primero Primero que nada Las 10 cartas Con el super Yogurt Danone Que nos da 10 relojes semanales Acuérdate que si tú le pones A un sobre Con la respuesta que nosotros pedimos semanalmente A Catedral 1850 Tú le agregas La respuesta Y le pones Dos tapas del super Yogurt Danone Vas a poder ganar 10 relojes digitales Semanalmente Y a propósito ¿Hagamos la pregunta para la semana al tiro? Ya Bueno Mientras llega el cartero Porque por ahí va a andar transmitiendo A ver Por ahí parece que viene Vamos a preguntar ¿Cuál es el metal más importante que produce Chile? Ya La mina más grande del mundo De ese metal a tajo abierto Se encuentra en Chukicamata ¿Cuál es ese metal? Catedral 1850 Y tenemos tantos premios Acuérdate que tenemos también el premio de De dos en uno Le pones dos o tres embotores Y chicles dos en uno Y ahora El dedonón Que vamos a sacar inmediatamente Los 10 relojes digitales de dedonón Con dos tapas del super yogur danone Vamos a ver Vamos a ver Ya Empieza Bien al fondo Bien al fondo Ya Listo Comiencen a pasar Una Dos Tres Cuatro Mira esta viene así como navideña A ver Que son unas cositas de Pascua Una A propósito Vamos a tener un programa de Pascua nosotros Pero Lindo, lindo, lindo Con viejo Pascua y todo Que va a llegar Noche de paz Noche de amor Con el super yogur danone Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vamos a ver esta grandota ¿Quiénes se ganan yogur danone? Primero que nada Alexis Cristian San Fernando Ahí está Una Enseguida Álvaro Sandoval Temuco Con un super yogur Que él se tomó Se ganó Un super reloj Luis Ugalde Potrerillos Enseguida Enseguida tenemos este otro Que se llama Chirley Salinas Arica Y por acá Por acá Marcela Morales Potrerillos También Mira que bien Que suerte para Potrerillos Yo estoy Potrerillos Que estoy Potrerillos Eduardito Y Juanito Colomera Temuco Hey Aguayte Para el sur Ese fue Aquí tenemos a Felipe Alejandro Cabrera También Pottemuco Hey Y enseguida Nos vamos con otro Reloj Danone A María Fernanda Concha De Maipú María Fernanda Concha De Maipú Este otro Jimena Valenzuela Carlos Acharán Es de Panguipulli Aguayte Aquí tenemos Ariel Rebolledo De Santiago Todos estos niños Se ganan Los relojes Danone Y ahora Vamos Cuidado Hay cartel ¿Quién le pasó? Disparando por allá afuera Ah por eso Usted estaba oculto Si si yo me estaba arrancando Bueno pero vayos Carlos Fuera Let's go Let's go Entonces ahora podemos hacer el concurso Claro Vamos a hacer el concurso Con estas cartas Que nos llegaron esta semanita Unas poquitas cartas Que nos han llegado Semanalmente llegan miles de cartas A Cachureos Tu programa de televisión infantil Cachureos Con los mejores premios Con las más lindas Cartas Aquí está siempre Cachureos presente En los niños de Chile Vamos a ver Primero Otro más señor ¡Rapido! ¡Rapido! Miren esta carta Es un puro papel Pero vamos a ver si trae Como para mandárselo Se llama Víctor Hugo Solís Y es de Osorno Víctor Hugo Solís Yo le saqué la pura hojita Dentro de la carta Se va a ganar Una entrada al teleférico No, no le vamos a dar una entrada al teleférico Le vamos a dar a él El galvano de Milet ¿Ya? El galvano de Milet Ya, déjelo por ahí Sí, porque como ha venido Osorno Al teleférico No sería bonito Ahora sí que vamos Vamos con las cinco entradas al teleférico Y al funicular Ya, rápidamente Ya Una Una Dos Tres Cuatro y cinco Aquí están todas Ganadores de entradas al teleférico Y al funicular Lisette Saldías Talcahuano Lorena Gómez San Fernando Sergio Busto Santa Cruz Y aquí viene el lobito El lobito Lobito, lobito Roberto Mercado Ñuñoa Santiago Gonzalo Bascuñán Valparaíso Valparaíso Puerto La, 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 la Y ahora nos vamos con una tenida de placa 55 Local 270 Parque Arauco Una tenida de placa 55 Paulita, no bajarí, por favor Paulita ¿Está dónde está usted, Paulita? Ya, una tenida Sáquela, Paulita Ya, Paulita La ganadora la tenida de placa 55 Mire que está linda, Paulita Aparece, ve, ve, ve Mire, mire Pongas así coquetona Ay, qué coquetona Una vuelta Placa 55 para Claudio Vidal O sea, si eres niñito Por supuesto no te vas a llevar una tenida Esa Tenías una tenida para el niñito Porque en placa 55 Y para todo Claudio Vidal Paterson Y ahora nos vamos con una bicicross Una bicicross de SIC La bicicleta que hace campeones Bicicleta SIC Ya, aquí está Cristian Sepúlveda Tapia San Miguel La bicicross de SIC Y ahora vamos con el premio de Quik Porque Quik es más rico y entretenido Es puro sabor Ay, me pego en él a joder Vamos a ver Ya Ya, pasenme una cartilla A ver esta carta Acuérdate que para la Pascua Le vamos a dar premio a la carta más Chorifly Que nos llegue Mira esta carta Mire La bicicross de SIC Y viene un niño vestido de SIC Viene de dónde viene DDD Concepción José Osorio Freire 1646 Concepción Ahí está, ve Ahí está Muy bien Y ahora nos vamos con Las zapatillas adidas Y los bolsos adidas ¿Quién se gana en las zapatillas adidas Y bolsos adidas Acá está Esta se me cayó Este, este, este Es una mariposa Que trae un payasito Y dice el nombre Fabricio Calderón Rancagua Se lleva las zapatillas adidas Y el bolso adidas Y ahora Una radio grabadora Que nos da Coelza Y Atari Porque Atari es el amigo de los niños Que te entretiene Y también te enseña Vamos a ver Quién se gana Quién se gana El premio de Atari La radio grabadora de Atari Es para Es para, 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 para Gustavo Paster El Molino Santa Cruz Y ahora nos va quedando ¿Qué cosa? Ah, el premio super, super de dos en uno El premio super, super de dos en uno Si ustedes me esperan un poquito Revuelvan, 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 revuelvan Que yo voy a ir a buscar rápidamente por aquí El premio de dos en uno Por aquí vengo, por aquí vengo Por aquí vengo, por aquí vengo El premio de dos en uno Un equipo modular que regala una vez al mes Dos en uno Recuerda bien Que no se caigan abajo Todas estas cartitas Vienen con los dos envoltores de chicles Dos en uno Ya Pásenme una Esta chiquitita Carolina González Viña del Mar Se lleva el premio dos en uno Y eso yo creo que sería todo por hoy No nos queda nada Ah, claro, ¿cómo que no? Nos quedan los regalos de Icarito Los display de Icarito Cinco display de Icarito Sí Vamos, vamos, vamos Mira, están las dos Una Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco display de Icarito Los ganadores son Ruth Cárdenas Osorno Ruth Cárdenas Osorno Roberto Flores Osorno también Joana Palacios, La Cisterna Anabella Aguilera, Talca Y la última La última niña que se lleva los display de Icarito Son, es Gloria Lorena Gloria Lorena Álvarez de Osorno ¡Hey, aguayte! Y así mirando todos allá A donde están nuestros amigos de Cachureos Les decimos ¡Chao! ¡Pescao! Los niños y Marcelo Agradecemos al programa en el día de hoy A los señores Sombrero donde golpea el monito A Pastelería Lorena A La Casa Útil ¡Pap! ¡Pap! Momentito, señorita A Fuegos Artificiales Arco Iris MSA de Chile ¡Pap! Bueno, bueno, bueno A Avícola Ruiz ¡Pap! ¿Está contenta? ¡Pap! ¡Pap! Zodiac Aceros Artesanía Goñita Mina Disputada Las Condes Codelco Chile Fundición Betoni Joyería Lavín Y a Insignias Milet Llegó la hora De entrar al club Estamos todos Solo faltas tú Y cualquier cosa Aquí puede pasar Pues Cachureos Va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Somos investigadores Y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos Para hacernos los artistas Abre bien los ojos Para las antenas Porque Cachureos Ya llega Llegó la hora De entrar al club Estamos todos Solo faltas tú Y cualquier cosa Y cualquier cosa Aquí puede pasar Pues Cachureos Va a comenzar Nos subimos a un cohete Nos bajamos de un avión Y somos exploradores Dentro de un computador Somos investigadores Y audaces periodistas Y a veces nos disfrazamos Para hacernos los artistas Abre bien los ojos Para las antenas Porque Cachureos Porque Cachureos Ya llega